Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Soy Richard de Tarot, las cartas no mienten. Y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, creo que fue el día domingo, si no me equivoco, el día sábado, iba a entregar lo que es una predicción hoy día, martes 9 de abril, 2024. Es una predicción, yo he adelantado la fecha, sinceramente, porque siento que tengo que entregar esta predicción lo más antes posible. Porque si no, nada me cuesta hacer lo que es el sábado, porque yo el sábado no cuelgo videos, y entonces tendría más acogida, porque solamente cuelgo un video los días sábados cuando se puede, ¿no? Esta predicción lo hago con todo el respeto del mundo. El que quiera creer, que crea. Y el que no, pues simplemente hay muchas opciones en YouTube. No me insulten, no me ofendan, porque yo no me meto con ustedes. Simplemente entrego los mensajes que se me es revelado a través de los sueños. Muy pocas veces yo hago lo que es una predicción con el tarot. Casi nunca. Y yo sé que mucha gente me dice a veces que soy pajarraco de mal agüero, o por qué doy este tipo de predicción. Pero no es para que vosotros se sugestionen. Simplemente para estar prevenidos, y porque la cadena de oración es muy importante también. Algunas personas han dicho, Richard, pero ¿de qué sirve ser cadena de oración si al final se cumple? Es cierto, todas las predicciones que estoy haciendo se cumplen, pero al menos para que el impacto no sea tan fuerte. Al menos para que papá Dios, los guías, o las personas que van a estar en ese suceso, ya están advertidos y saben cómo reaccionar para que el impacto no sea tan fuerte. Dicho esto, les voy a contar cómo ha sido este sueño. Yo me he visto que he estado haciendo lo que es una lectura. Estaba con el tarot egipcio, inclusive con el tarot egipcio. Entonces, yo he visto dos cartas muy importantes. La carta de la torre, pero en otra figura, ¿vale? La carta de la torre, y la carta supuestamente era de la sacerdotisa. Perdón, son las energías. Entonces, yo he visto la carta de la sacerdotisa, pero la imagen de la sacerdotisa en esa carta que parecía como si vosotros alguna vez han tenido esas pizarras en la cual tú puedes dibujar, que son como especie como una pantalla, como una table en la cual tú puedes dibujar. No sé si vosotros si vosotros han tenido esto. Entonces, yo he visto la figura así como si fuera una pantalla. Supuestamente era la sacerdotisa, pero era la imagen de la Virgen, la imagen de la Virgen María. Y luego la torre era como un edificio. Yo he visto que la torre se empezaba como hacer polvo. Desaparecía la torre. Empezaba como a desmoronarse. Se hacía polvo y se llevaba el viento. Y la cara de la Virgen era una cara de impresión. Como que sufría. Como que no quería que pase esto. Era una cara de la impresión. Pero me recuerda mucho porque es como que la sacerdotisa, la Virgen, la Virgen María, está mirando a la torre. Y la impresión de la cara de la Virgen es que la torre se va desvaneciendo. Se va haciendo polvo. En ese momento, cuando yo he visto esto, yo he escuchado lo que más me sorprende, sinceramente. Lo que más me sorprende, y he estado tenso, he estado nervioso esos días. El día domingo no quise hacer ni las lecturas porque estaba triste. Estaba muy triste porque nunca en mis predicciones o en las revelaciones que yo tengo a través de los sueños, nunca nadie menciona mi nombre. Es como si yo fuera uno más de ese acontecimiento. Nunca menciona mi nombre, mi segundo nombre, Junior. O sea, a mí solamente me llaman Junior mi familia, mis mejores amigos. Pero no me llaman Junior todo el mundo. Yo soy Richard Junior. Yo lo que yo he escuchado, que unas voces de personas menores de edad, de niños, que me decían, Junior, por favor, ayúdanos. Por favor, Junior, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Y cuando yo he levantado la cabeza, he visto que muchas casas se quemaban. He visto que una ciudad se quemaba. Y me decía, Junior, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Yo he intentado ir a ayudar a estas criaturas. Y entonces, una energía me ha detenido. Me ha detenido. Y me he visto ya que he estado en mi cama y seguía escuchando que me decían, Junior, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Junior. Entonces yo he querido levantarme porque yo sentía la voz que estaba aquí al costado de mi casa. He intentado levantarme, he intentado, he intentado decir, la sangre de Cristo tiene poder. Por favor, Dios, ayúdame para liberarme. Necesito ayudar. No me han dejado. No me han dejado. Y yo, yo sentía el dolor. Sentía la tristeza de estos niños que me decían, por favor, ayúdame. Ayúdanos, Junior, ayúdanos. Y justo en casa yo comparto lo que es el piso. Como yo he estado luchando para liberarme, para, 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 gritando, ¿no? Para poder hacer algo. Porque yo en ese sueño que quería levantarme, yo seguía viendo esa escena que se quemaba todo y seguía escuchando la voz de estos niños que me decían, por favor, ayúdame, Richard, ayúdanos. Entonces ha entrado lo que es mi compi de piso y me ha intentado levantar. Me decía, Richard, despierta, despierta. Yo seguía, yo seguía. Por favor, ayúdenlos, ayúdenlos, por favor. No me levantaba. No me levantaba. Y al final desperté. Al final desperté. Yo lo que, yo lo que siento, lo crean o no, hay algo superior, hay algo fuera de este mundo que me entrega este tipo de mensaje, pero que no quiere que intervenga. Es como si, como si a lo mejor de repente si yo intervengo, quizás las consecuencias van a ser peores, como que cambia quizás lo que es el destino, el futuro de la humanidad. No me ha dejado. No me ha permitido. Y no era, no era una pesadilla, un espíritu malo, porque no lo sentía así. Solamente no me dejaba avanzar, no me dejaba despertar. No, porque yo en ese forcejeo de querer liberarme de esa energía, yo quería ir, porque yo sentía que estaba al costado de mi casa lo que estaba pasando y esos niños que me gritaban que me gritaban que les ayude. Pero no me ha dejado. No me permite intervenir. Y esa imagen de la Virgen María, esa cara de impresión, esa torre que se hace polvos, que se hace ceniza. Siento que, siento que mucha gente va a perecer. Siento que, siento que esto va a causar tanto dolor inclusive a nuestros guías, a los seres de luz, a Dios, a los ángeles. ¿Cómo es que hemos llegado hasta este punto de destrucción? ¿Cómo es que el hambre de poder o el corazón negativo, la maldad, es tan grande en la humanidad que les da igual que perezcan energías inocentes, ángeles, que tienen lo que es un mundo por vivir, un futuro por vivir? Y siento que esto va a traer consecuencias. Porque he visto la impresión de la Virgen María. Es como que pasamos los límites. Como que Papá Dios, nuestros guías, la Virgen, se sienten decepcionados por la humanidad, por lo que va a suceder. Siento que Papá Dios, la Virgen, siento que va a ser algo para que recapacitemos porque se sienten decepcionados de nosotros. Se sienten mal. Y a veces, como padres que son nuestros, nos tienen que dar lo que es una lección, un jalón de oreja, para recapacitar, para hacer las cosas diferentes. Cuando pase este suceso, porque va a pasar, verán que justos, los justos, vamos a pagar por los pecadores. Vamos a tener una lección de vida. Hemos pasado el límite. Vamos a pasar el límite. Ya no tenemos respeto por la vida. Ya no tenemos respeto por la humanidad. Y esto va a ser el límite. Cambien. Hay que cambiar ya. porque a veces yo sé que Dios es bueno, pero a veces necesitamos una lección para pisar tierra, para hacer las cosas diferente. El día sábado voy a entregar otra predicción porque tuve dos predicciones, pero esta era muy importante que lo entregue ahora. Dos predicciones. No se dejen engañar por todo lo que aparentemente parece bonito en las noticias. Hay personas que mueven el hilo en este mundo. Y hay muchas almas que están sufriendo. Muchas personas se chancan el pecho diciendo en nombre de Dios o que somos justos, que somos hijos de Dios. Y están haciendo barbaridades. Dios está dolido. La Virgen está dolido. Y vamos a tener un escarmiento. Se acordarán. En base a este suceso que va a pasar. Y que lamentablemente no me dejan intervenir. Los quiero, chicos. Un besote. Cadena de oración. Cadena de oración muy fuerte. Sean felices. Bendiciones. 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 Gracias.